Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana aquí en La Cosa Como Es. Bueno, estamos ya a la vuelta de la esquina para el proceso electoral en dos semanas. Vamos a estar en las urnas votando para escoger a los candidatos y candidatas, la gente que va a manejar nuestros cabildos, nuestros ayuntamientos. Entonces, hay una página que varias organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han elaborado que a mí me gustaría que ustedes conocieran. Se llama Conoce tu candidata, mírenlo ahí, Conoce tu candidata. Esa es una página que ha sido ideada para dar a conocer quiénes son las candidatas mujeres que se presentan en este proceso electoral. En las elecciones del 2020 se van a presentar a cargos electivos 7,900 mujeres. Entonces, si usted quiere conocer qué candidatas mujeres hay en su jurisdicción, usted entra aquí, pone dónde le toca votar, pone su provincia, su distrito municipal o su municipio, en el caso de los puestos que tienen que ver con municipalidad, y entonces ahí le dice cuáles son las candidatas. Dice, encuentra tu candidata. Seguimos bajando para que ustedes vean esta plataforma, sobre todo impulsada por Naciones Unidas, en República Dominicana, sigan, para estimular la participación. Miren, un espacio para promover las candidatas de todos los partidos. O sea, no hay diferencia entre los, si es de un partido o es de otro. Ahí están todas las candidatas. Usted entra, mire a ver, por ejemplo, cuáles son las candidatas regidoras de los diferentes partidos, cuáles son las candidatas alcaldesas. Pero recuerden que cuando usted escoge un regidor o regidora, inmediatamente está votando por el alcalde de ese partido. O sea, los regidores y regidoras arrastran al alcalde. Si usted determina qué alcalde o alcaldesa usted vota, tiene que ocupar la posición de la alcaldía, y entonces vota por quien usted estime debe ir a la regiduría. Eso después saca un porcentaje, dependiendo de los votos que saque. Ahí tienen ustedes, elecciones del 2020, tiene bastante información, recursos electorales, la representación política. Seguimos caminando. Y esos enlaces, algunos te mandan a otros lugares. En el caso de la representación política, te manda a la página de la Junta. Miren, datos de la participación política de las mujeres. Vamos a ver, esos datos son importantes para que ustedes vean cómo estamos representadas las mujeres en la participación política en nuestro país. Mujeres y hombres en cargos congresuales. Tenemos que en la senaduría, 93.75 electos son hombres, 6.25 mujeres. O sea, ustedes saben que no tenemos mujeres prácticamente. Las diputaciones, 15.30, 84.70 hombres. 6.25 mujeres, ahí tienen ustedes, van viendo, en el 2006. Es la primera que les estaba dando en el 2002. En el 2006, la representación de las mujeres en la senaduría se quedó del mismo tamaño. Aumentó un poco en el 2010 y en el 2016, ahí tienen ustedes. En las diputaciones, en el año 2002, 15.30% eran mujeres diputadas. En el año 2006, 19.10. En el año 2010, 20.76. Y en el año 2016, 27.89. Ahí tienen ustedes. Sigue siendo una presencia ínfima, si calculamos que más de la mitad de la gente que va a votar en nuestras elecciones son mujeres. Entonces, es importante la presencia de las mujeres. Y dicen algunos que incluso esto define el desarrollo. Usted no puede tener desarrollo de un país si hay un sector que usted lo tiene marginado, que usted lo tiene fuera. Más de la mitad son mujeres de las electoras. Sin embargo, algunos partidos dicen que no tienen suficientes mujeres para llevar como candidatas. Ahora que tienen que llevar una proporción de 40.60 por demarcación. Esta aplicación, esta página, conoce tu candidata, está como conocetucandidata.com, pero también ustedes pueden buscarlo como arroba conocetucandidata.rd en todas las plataformas. Está en Twitter, está en Instagram, está en las demás, en YouTube. Ustedes lo encuentran y van a tener información sobre las mujeres. Entonces, la gente que quiera saber, que quiera conocer y decir, déjame ver quiénes son las candidatas a regidurías en mi demarcación, ahí lo va a conocer. ¿Cuáles son las candidatas que hay en el país a las alcaldías? Ahí le va a conocer. Yo incluso preguntaba a algunos partidos, ¿cómo hago para ver la boleta completa? En este momento, tú dices, bueno, yo quiero ver la boleta completa de todos los partidos. Y eso, no hay un lugar que vayas y tienes las boletas completas. No aparece. No lo tienen así. Algunos partidos dicen, no, estos son los candidatos, o eso es la Junta Central Electoral. Pero yo me pregunto, de toda la gente que está mirando este programa, ¿ha pensado usted ya? Probablemente tenga claro quién va a ser, por quién va a votar para la alcaldía. Y de hecho, así lo dicen las encuestas. Hay un voto más o menos claro, seguro, de gente que dice, voy a votar por tal alcalde o por tal alcaldesa en tal jurisdicción. Y estamos hablando de todo el país. Pero ¿sabe usted en ese partido o en su partido quiénes son los candidatos y candidatas y qué ofrecen cada una de esas personas en las regidurías? Son importantes los regidores y regidoras porque son los que influyen y deciden sobre políticas públicas en los cabildos y en los ayuntamientos. Así que bueno, una posibilidad de conocer y quise presentarle a esa plataforma porque estuve como buscando y me pareció genial que para la gente sea un recurso de utilidad. Aprovechenla y entren en el día de hoy. Conoce a tu candidata. Por lo menos ahí sabemos cuáles son las mujeres que se están postulando. Hago el cambio y regreso de una vez. Gracias. 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 Gracias.